Música Cuidado, ¿sabe cómo prevenir ser víctima del paseo millonario? Su seguridad es primero Preferiblemente solicite su servicio a través de aplicaciones reguladas por las autoridades Verifique que el conductor cuente con la planicia de identificación y que esté a la vista Tome la foto del vehículo donde se observe la placa Comparta la ubicación en tiempo real e informe a alguna persona conocida de confianza del destino y de la ruta que se tomará Observe su entorno y el camino que toma el taxi Si nota que se desvía de la ruta habitual, pídale al conductor que lo deje en un lugar público y busque ayuda Evite establecer conversaciones sobre sus triunfos financieros delante de personas desconocidas Controle el consumo de bebidas y embriagantes y evite dormir durante el recorrido No se convierta en víctima del paseo millonario Juntos prevenimos el delito, etiqueta y comparte este mensaje Cuéntenos, ¿considera importante esta información? Policía Nacional, Dios y Patria Policía Nacional, Dios y Patria Policía Nacional, Dios y Patria Gracias.